Bueno, del 23 al 27 de agosto, a ver Viriato. Yo me he emocionado muchas veces en el Teatro de Mérida, creo que este año del 23 al 27 me volveré a mencionar y le pondré el test prometo a todos mis amigos a los que lleve para que lo vean, para que te vean contar esta pasión antes de irte a ver Actuar. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues llegamos al final. Espero que no os hayamos defraudado. Espero que de verdad os hayáis emocionado, como os sugería al principio. Y, como os decía, tenía una propuesta que haceros. Como este grupo de locos y de locas estamos más o menos buscando siempre alguna excusa, aquí tenéis nuestra siguiente excusa, que es el pechacuchanay. Os lo resumo en muy poquitas palabras. El pechacucha es un evento de parecidas características a este, solamente que nos exigimos que sea fuera del centro. Que sea tomando una cerveza, no solo en el descanso, sino en medio del evento. La gente normalmente está de pie, también puede ser una cerveza, un refresco, un zumo, lo que sea, y solo hay que cumplir otro requisito. En lugar de 18 minutos hablando, son 6 minutos 40. ¿Y por qué 6 minutos 40? Porque es pechacucha 20-20. Esto ya lo hemos hecho en clase con la gente de los ciclos. La gente de los ciclos formativos este año no ha venido a presentar ningún test, y ya me da pena, pero al pechacucha van hasta ahí seguros. Y lo que digo es 20 por 20, porque son 20 diapositivas y cada diapositiva 20 segundos. El ponente no tiene ningún mando, no van pasando, pasan automáticamente y tiene que estar hablando 20 segundos sobre ese tema, que evidentemente está preparado. Es un evento también súper chulo, más cañero en el sentido de que es más cortito y es más explosivo, pero de verdad también muy divertido y, como ya os digo, será en el Lennon, que todas y todos lo conocéis seguro. Os informaremos de eso, pero calculad que un jueves de agosto, perdón, de agosto de junio ya tenéis planes. Bueno, pues para acabar quería, por supuesto, daros las gracias por venir, por asistir, por dejaros embaucar un año más por toda esta historia. Y quería agradecer la participación y, bueno, la forma de involucrarse a todo el mundo. En primer lugar, por supuesto, como he dicho a vosotras, pero sobre todo a los alumnos y a las alumnas. Ha sido fantástico trabajar con ellos, ha sido una experiencia un año más, además de emocionante. Nosotros ya veníamos emocionados de casa, porque cuando hemos estado trabajando con ellos nos hemos emocionado, hemos visto cómo ha sido todo el desarrollo, cómo han trabajado, cómo han investigado, cómo han escudriñado sus propias pasiones y, de verdad, ha sido apasionante y, dentro de eso, emocionante. Y quería agradecer especialmente a todo el mundo que ha estado trabajando por esto. El primero a José, que está allí detrás, detrás de las luces, detrás del sonido y esto, que es un máquina y siempre nos salva de todas las historias. Cinco minutos antes de que empezara esto, una vía audio y se las ha ingeniado como siempre. Magia y funciona. A todo el equipo directivo, que nos ha apoyado como siempre, como ya nos apoyaron el año pasado, se han involucrado en todas las historias que le hemos ido proponiendo. Al resto de profes del instituto, que a lo mejor no han participado directamente con el test, pero nos han apoyado desde darnos ánimos hasta dejarnos sacar a algún alumno en algún momento y, si pasaban por aquí y había que hacer algo, ¿qué hay que hacer? Así que, genial, a todas las compañeras y compañeros porque han estado ahí a tope y, por supuesto, también esto es suyo. Y, especialmente, de mi parte, esto me permitió una pequeña licencia, quería agradecer al grupo de profes que me hubiera gustado que estuvieran aquí, pero para no hacer ruido y tal, algunos están por aquí, otros por aquí, etcétera. Y, como el año pasado, cuando les dije, vamos a seguir con la locura, me dijeron, pues claro que sí, estamos locos, estamos locas, pues tenemos que seguir demostrándolo. Muchas gracias, compañeros, amigos, amigas, gracias por estar aquí, gracias por la locura y nada más, solamente deciros que viváis con pasión. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.